Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, séptima edición del autor Denis Gessil Capítulo 4, ecuaciones diferenciales de orden superior Capítulo 4.5, coeficientes indeterminados, método del anulador Ejercicio 4.5, numeral 38 Resuelva esta ecuación diferencial usando coeficientes indeterminados Se tiene una ecuación diferencial lineal de tercer orden Con coeficientes constantes y no homogénea Procedimiento Vamos a utilizar los pasos de este procedimiento Para formar la solución general de la ecuación diferencial dada Primero debemos encontrar la función complementaria Esto es la solución general de la ecuación diferencial homogénea Asociada a la no homogénea que nos dan al comienzo Y una solución particular de esa no homogénea Y aquí está el procedimiento Coeficientes indeterminados, método del anulador Para resolver una ecuación diferencial lineal Con coeficientes constantes no homogénea Donde G de X es una combinación lineal de estos términos Constantes, polinomiales, exponencial natural Senos o cosenos se procede como sigue Primer paso se resuelve la ecuación homogénea asociada Esto es, se halla la función complementaria Y sub Y los pasos que siguen es para hallar La solución particular Y sub P La ecuación homogénea Asociada a esta ecuación diferencial de tercer orden Es esta Igualamos el miembro derecho a cero Y en el miembro izquierdo tienen que estar los términos con Y La ecuación algebraica asociada a esta ecuación homogénea Esto es la ecuación auxiliar o característica Es M a la 3 Más 2M a la 2 Más M Igual a cero Factorizando Sacando factor común se obtiene M Que multiplica a M a la 2 Más 2M Más 1 Y ahora factorizamos este trinomio cuadrado perfecto Es igual a M Que multiplica A M más 1 Esto elevado al cuadrado De tal manera que las Radices de esta ecuación son M es 1 Igual a cero M sub 2 Igual a menos 1 Pero también La otra raíz M sub 3 Va a ser igual a menos 1 Se tienen tres raíces reales Dos de ellas iguales Y la otra distinta De tal modo que la forma De la solución general de esta ecuación diferencial homogénea La función complementaria es Y sub c Igual a c sub 1 Por Euler Dm sub 1 por x Más C sub 2 Por Euler Dm sub 2 por x Más C sub 3 Por x Por Euler De m sub 3 Por x M sub 1 es igual a 0 Entonces aquí el exponente me va a quedar como 0 Y a la 0 es igual a 1 Entonces va a quedar c sub 1 por 1 Esto es c sub 1 M sub 2 es igual a menos 1 Y m sub 3 también es igual a menos 1 Ya hemos obtenido la solución general de la homogénea Ahora obtengamos la solución particular de la no homogénea Y esto se hace Por el método de coeficientes indeterminados Aplicando o deduciendo un anulador Segundo paso Se deduce el operador diferencial L1 Que anula a g de x Y se aplica este operador en ambos miembros De la ecuación no homogénea dada Aquí g de x Es igual a 10 Y el operador diferencial L1 Que anula esta constante Es el operador d Y aplicamos ese operador diferencial En ambos miembros de esta ecuación Y escribimos El miembro izquierdo En la forma de un operador diferencial D a la 3 Más 2d a la 2 Más d Y esto aplicado A la función y Igual Ad aplicado a la constante 10 Esto aquí me da 0 Tercer paso Se resuelve la ecuación diferencial homogénea Obtenida en el paso anterior Resolvamos esta ecuación diferencial homogénea La ecuación algebraica Asociada a esta ecuación es m Que multiplica A m a la 3 Más 2m a la 2 Más m Igual a 0 La forma factorizada aquí es M que multiplica a m más 1 al cuadrado Y m por m va a dar m al cuadrado Queda entonces m a la 2 Que multiplica a m más 1 Al cuadrado Esto igual a 0 Y las raíces De esta ecuación Característica Son m sub 1 Igual a m sub 2 Igual a 0 Y M sub 3 Igual a m sub 4 Igual a menos 1 De tal modo Que la forma general De la solución De esta ecuación Diferencial El y Igual a C sub 1 Más C sub 2 Por x Más C sub 3 Por euler De m sub 3 Esto es Menos x De m sub 3 De x Más C sub 4 Por x Por euler De m sub 4 Por x Esto es De euler De menos x Sigamos leyendo Los pasos Del procedimiento Cuarto paso De la solución General Obtenida En el paso anterior Se descartan Los términos Que forman La función Complementaria Y sub c Y con los términos Restantes Se escribe La solución Particular Y sub p Sustituyendo Las constantes Por los coeficientes Indeterminados A, b, c Y así sucesivamente Los que se requieran Los términos Aquí en esta solución General Que se duplican En la función Complementaria Son El primero El segundo El tercero Perdón Y el cuarto El último Y con el que queda Se forma La solución Particular Y sub p Y la constante Esa sub 2 Se cambia Por el coeficiente A Y sub p Va a quedar Igual A por x Ahora hay que Determinar El valor numérico De este coeficiente Que en este momento Tiene un valor Indeterminado Quinto paso Se hallan los valores Numéricos De los coeficientes Sustituyendo Y sub p En la ecuación Diferencial Homogénea Dada Y luego Resolviendo La identidad Obtenida Aquí aparecen La primera Segunda Y tercera Derivada La primera Derivada De esta función Es igual a La segunda Derivada Es igual A la tercera Derivada Y es igual A cero Al sustituir En la ecuación Diferencial Me va a quedar Simplemente A igual A igual A diez Los otros términos Son cero Por lo tanto La solución Particular De la Nomogénea Y sub p Es igual A diez X Sexto paso Se forma La solución General De la ecuación Diferencial Nomogénea Dada Mediante La suma De la solución Complementaria Y la solución Particular De la Nomogénea De tal manera Que la solución General De esta ecuación Diferencial Es igual a C sub Uno Más C sub Dos De Euler De menos X Más C sub Tres Por X Por Euler De menos X Más Diez X De esta manera Concluye la solución Del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Todos 100 Y ánimo X X Y X X X X X